Hola familia Compensar, mi nombre es Oscar Higuera, docente de natación. Les voy a dar unos tips para mejorar la resistencia en natación. Tip número uno, mejorar la frecuencia respiratoria en el agua, inhalando por boca y exhalando por nariz. Podemos variarlo, podemos inhalar por boca y ir soltando prolongadamente en el agua por nariz. Eso nos ayudará a mantener el ejercicio prolongado en el agua y ir mejorando la resistencia. Tip número dos, debes mejorar la técnica de cada estilo que estén nadando, porque al mejorar la técnica mejoramos los deslizamientos, mejoramos las patadas, mejoramos los empujos, cosa que nos hace mejorar la resistencia en el agua. Por ejemplo, al tener una buena técnica en natación empezamos a movernos menos, tenemos menos desgaste aeróbico y por ende tenemos más deslizamiento y más resistencia, nadamos más metros sin necesidad de parar. O sea que es importante que tomen un curso para que mejoren su técnica en el agua. Tip número tres, tener en cuenta los tiempos en tu sesión de entrenamiento. Empieza nadando por tiempos prolongados por tres minutos y sesión tras sesión vas aumentando los tiempos sin parar. También ten en cuenta los descansos. Puedes empezar con descansos de un minuto y sesión tras sesión baja el tiempo para ir mejorando la resistencia. Tip número cuatro, ten en cuenta la distancia de nado en tu sesión de entrenamiento. Por ejemplo, si en la primera sesión nadas 500 metros en una hora, progresivamente aumenta esos metros en cada sesión. Que en la segunda o en la tercera sesión sean 550 o 600 metros y progresivamente vas aumentando la distancia de metros. Eso quiere decir que tu resistencia en el agua ha ido mejorando. Tip número cinco, durante tu sesión de entrenamiento controla o verifica tu frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si estás nadando, verifica que tus pulsaciones cardíacas oscilen entre 120 y 140. Eso hace que tu resistencia aeróbica en el agua mejore sesión tras sesión. Tip número seis, aumenta el número de sesiones de entrenamiento durante la semana. Eso quiere decir que si empiezas con dos veces a la semana, trata de que semana tras semana pases a tres, cuatro, cinco o hasta todos los días nadando en el agua. Eso mejorará tu resistencia aeróbica y te dará buenos resultados. Y por último, los quiero invitar a que ingresen a la página www.tiendacompensar.com para que puedan verificar todos los cursos y vengan a natación. Porque lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. ¡Suscríbete al canal!